Por una nobleza levantisca que ansiaba el poder y observaba sus privilegios con recelo, mas consiguió expulsar a los infantes de Aragón, primos del rey de Castilla, y hacerse dueño de las voluntades de la corona. Quiso alcanzar la gloria arrojando a los ejércitos de Castilla contra el Moro de Granada, pero dieron la vuelta a las meznadas cristianas frente a la puerta de Elvira cuando todo parecía ganado. No se sabe si por la adversidad o por la traición. Al amparo de estas gestas creció como notable en el reino su hermanastro, don Juan de Cerezuela, quien ciñó la mitra arzobispal de Toredo, quedando en manos de la familia la primacía en la iglesia y en el Estado. Sangró el condestable en Olmedo cuando los infantes de Aragón pusieron a los nobles castellanos de su lado y quisieron arrojar a don Álvaro de la corte y del sitial que ocupaba junto al mismo trono. De la victoria obtuvo el condestable el cargo de gran maestre de la orden de Santiago. Seguía el rey don Juan confiando en el buen hacer del cañetero, pero no la reina, doña Isabel de Portugal, que cada vez tenía más sus intrigas y el dominio que sobre la voluntad de su esposo tenía el valido. Como Cizaña creció a la vera del tronco del monarca y lo que no pudieron hacer los nobles lo hizo ella, sembrando toda la corte de insidias. No pudo el rey con la presión de la reina, huyeron las lágrimas del voluble monarca. Y hace su cuerpo en la girona de la catedral de Toledo, en la capilla que, como la iglesia de Cañete, fue dedicada a Santiago. Hoy, cañeteros y cañeteras, visitantes todos, conmemoramos y honramos la memoria de don Álvaro de Luna. ¡Viva la alvarada de Cañete! ¡Viva! ¡Viva Cañete! ¡Viva! ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Forza! ¡Viva! 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 Gracias.